vamos a comenzar a montar el protector del fluke 289 nos cercioramos que también el protector sea para el mismo modelo y hecho esto vamos a comenzar a abrirlo y aquí lo vemos vamos a ver rápidamente el manual de montaje no tiene misterio pueden pausar el vídeo a ver si enfoca esto para que lo lean con mayor detenimiento no tiene mucho misterio recuerden que van a necesitar alguna tarjeta como esto por ejemplo que no viene en el kit ni tampoco viene el limpiador de la pantalla yo tengo esto que es para limpiar las pantallas de cristal voy a retirar uno ya lo tengo aquí en la mano y hecho esto vamos a retirar el protector como pueden ver el protector ha cumplido su función no ha recibido golpes y si no tienen el protector comprado como éste les recomiendo que siempre mantengan el protector original obviamente se ve con mayor resolución y hecho esto vamos a comenzar a limpiar por si hubiese alguna motita de polvo motita de polvo hecho esto le damos la vuelta y otra vez tiene que ser con cualquier paño especial para limpiar cristales para que no quede rastro en el protector del lcd esperamos que se evapore veo que aquí ha quedado como una pequeña huella vamos a esperar que se evapore y mientras se evapora vamos a ver esto como pueden ver es cuadrado completamente hay otro multímetro que montaba anteriormente que como pueden ver esta parte es un poco tiene una pequeña curva vamos a decirle y esta parte recta antes de montarlo hay que fijarse bien que la parte si fuese este por ejemplo que ya lo hemos montado en un vídeo anterior y te dejo en la parte superior la etiqueta pues que éste no tenga ese doblez como vemos es completamente cuadrado entonces si es cuadrado no sé si es indiferente que lo hagamos así o así por facilidad lo voy a realizar de esta manera fíjense que el doblez me va hacia abajo y sin tocar el cristal vamos a posicionarlo lo voy a hacer un poco lento ya que grabar y poner esto no es tan fácil como pueden ver se pega casi automáticamente ya que viene con como con un pequeño no sé si llama de pegamento una especie de aceite que se adhiere al cristal muy fácilmente antes antes de terminar de pegar todo el protector vamos a ver la parte del contorno y como podemos ver está perfecto si hubiese quedado alguna burbuja simplemente con esto lo tenemos que retirar la burbuja haciendo esto pero vemos que ha quedado bien se ve lúcido y con esto terminamos el vídeo si crees que este tutorial te ha sido útil no olvides de darle un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte activar la campanita y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos un saludo y conmigo será hasta la próxima un saludo y conmigo se escucha el vídeo un saludo y el vídeo